¡Uy! ¡No! ¡Que me quema el! ¡No! ¡Que me quema el fallo! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Conan Exiles. Bueno gente, como os recordarán en el anterior video, estuvimos buscando los tres fragmentos de las piedras del azote. Una pieza importante para poder escapar de las tierras del exilio, por las dudas del que no lo vio. Se consigue en este lugar, en este lugar y... en este lugar. Y luego se unen en este sitio. Aquí nos encontramos un mini... le puse jefe, un mini jefe del mundo me imagino que es. MF Ventol muy cabrón. Lo dejé marcado para ir en el futuro a... fui cobrar venganza. Bueno gente, no he estado haciendo nada por la cámara, no he estado haciendo construcción ni nada. Hoy, el día de hoy, tengo ganas de ir aquí. Creo que era la ciudad sin nombre, si no me acuerdo mal. Este, especialmente para ir a los archivos a ver si podemos desbloquear la receta para poder crear el mapa que nos permite teletransportarnos entre los obeliscos que hemos desbloqueado. Y al hacer eso, me voy a ir para el norte. Me pinta... me piache ir para el norte. A ver qué encontramos por ahí. Ya esa zona ya desconozco, no sé qué hay. Obviamente vamos a ir con flechas explosivas que muchos de ustedes me dijeron que es lo que necesito para farmear el tema del mineral este celestial para el siguiente tier de armas. Vamos a ver si lo encontramos, por supuesto, también, ¿no? Este, y vamos a recoger la zona esta a ver qué tal que hay por ahí. A ver qué minerales podemos encontrar también, por supuesto. De momento voy a ir con esta armadura. Luego, cuando venga de la ciudad, me voy a equipar la armadura de hiena, de la pil de hiena, que me va a servir para el tema del frío. Y, por supuesto, también me voy a llevar donde tengo aquí la carne esta con especia. Como dije, en tema de construcción no he hecho nada. No he tenido tiempo para farmear ni nada. Así que de momento está un pelín ahí pausado. Ya vamos a empezar a construir. Me parece que necesito... quiero juntar más materiales. Este... nada. Tenemos todo, ¿no? Tenemos venda, tenemos las llaves por si encontramos algún cofre, tenemos... Tengo poca comida. Bueno, tres... bueno, no, sí. A ver si tengo algo por aquí hecho. Dame esto que es sobradísimo con... ¿Qué pasó? Ah, esta no está hecha. Skarnix, bueno, dame. No sé, hace la mitad. Vamos a colocar aquí. Aquí tengo algo hecho. Bueno, a ver, tenemos un par de mariscos aquí hecho directamente. Así que... Y esto igual lo voy a dejar haciéndose. Montamos a fallo. Claro, quería hacer eso también. Quería ir al norte. Porque quiero echar... Crearle alguna armadura al caballo. Pero necesitamos acero endurecido. Y si venimos aquí a la forja... Para hacer acero endurecido necesitamos hielo negro. Y me imagino que por el nombre de hielo... Tiene que estar en la parte de nieve. La parte nevada. Así que por eso también me apetece ir para aquellas son el día de hoy. Este... Nada, nos ponemos en marcha. Vamos. Para este sitio. Vamos. Voy a ir a esta parte. No voy a explorar mucho. Voy a ir más que todo a tratar de encontrar la parte de los archivos. Creo que era más aquí al norte. Si no recuerdo mal. La verdad que no me acuerdo muy bien. Este... No voy a explorar todo este lugar. Lo que quiero es desarrollar el video. Más que todo en... En la parte de la nieve. Pero quiero desbloquear eso. Especialmente para ver qué materiales me pide. Y a ver si lo podemos llegar a construir. Y tener un poco más de facilidad para desplazarme en el mapa. Porque el haber... Por acá no podemos... Bueno, a ver si puedo. Yo bajo y fallito me sigue. Este... Porque la verdad los pateos que me estoy pegando. Me hacen perder demasiado tiempo. Y podrían... Este... Tener más contenido. Más chicha en los videos. Y la verdad mucho de lo que estoy... De los videos que hago grabando. Este... La mayoría los tengo que cortar. Porque la mayoría son pateadas. Y eso me facilitaría demasiado. Bueno, a ver. Vamos... Como dije. Directamente. Es... Epa. Caliente. Que esta armadura no es para el calor. No. Esta, perdón. Ah, esta también es para el frío. ¿Y esta? Hostia. Claro, estos son los skins. No es la armadura. Bueno, espero que me alcance... Para ir a donde quiero. Vamos para allá. A ver si lo podemos encontrar, gente. Bueno, estamos llegando. Y estoy viendo un bichejo bastante imponente antes de entrar. Puñetelo dragón sete, ¿no? No dragón al uso, pero... Me imagino que es un dragón sin alas. Eh... A ver, puñetelo escorpión. Y serpiente a su casa. Yo no creo que le pueda hacer daño al bichejo ese, ¿no? ¿Se le puede llegar a ver la vida? Hostia, es un jefe de mundo. ¿Cuánto tiene de vida esto? ¡Uy! ¡No! Que me quema el... ¡No! Que me quema el fallo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Dios. Para, 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 para. ¿Le puedo hacer daño? Bueno, si le doy, ¿no? ¡No! Llamas a mí. ¿Pero le pego o no le pego? Bueno, sí. Le hago muy poquito. ¿Hace carga? ¡Uh! ¡Uh! Bueno. ¡Guarda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Me... Que no me mate al fallo. Lo único. Vamos. Sí, 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 sí. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer, gente. Le hacemos una buena cantidad de daño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guarda el coletazo. El coletazo es lo más jodido. El manotazo también. Y el fuego no quiero saber. Seguramente me va a chicharro. ¡Uy! Vos. A tu casa. Cabrón. ¡Oh! Venga, venga. Armita. De acero endurecido. 37. No hace tanto, pero... Tampoco está mal. Venga. No, 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 no. ¿Hueso de dragón? ¡Uh! Esto se ve que es un material interesante. Eh... Utilizar el cuchillo. A ver si me da alguna carne exquisita o algo. Cuerno de dragón. No, carne exótica. Me dio... 78 huesos de dragón. De un dragón resucitado mediante un espantoso ritual. Esos cuernos. Lándola volátil. Bueno, a ver. Pintaba que iba a ser más intimidante. A ver, el cabronazo que nos encontramos el otro día fue mucho más complicado. Hacía mucho más daño. Me quitaba más de la... Me quitaba media vida. Creo que en dos soplamoncos me mandó para el otro barrio. Así que guay, por mí guay. Mejor. Más cómodo. Estoy seguro de que no me van a matar de un solo golpe. Lo bichejo esto. Y nos podemos defender. A ver, no sé si habrá alguno más chungo aquí adentro. Eso no lo tengo ni idea. Pero... Adiós, dragón sete. Ahora, wey. Cierto que está lleno de escorpiones y mierdas en este lugar. Creo que había no muertos, puede ser. En este sitio. También había un obelisco. Ahora que estoy pensando. Ya que nos adentramos aquí. La ciudad sin nombre, exactamente. Así se llamaba. Ya que nos adentramos en este sitio. A ver si lo ubicamos y también lo... Bueno. Guarda, guarda. A ver, a ver, a ver. Menos mal que fallos tire vida, eh. Porque si no, me lo revientan. O me revientan a mí. Bueno. Menos mal que no me hacen prácticamente nada. Eso sí. Son un pelín más durito de lo normal, eh. De la mayoría de los... No le pegas a mi caballo, cabrón. Hijo de... Menos mal que tenemos armadura de sobra. No me hacen nada. Porque el bucáque que me están haciendo... Hermoso, eh. A su casa. A ver. ¿Esto te dan algo? Carne podrida. Calavera envejecida y huesos. Bueno. Por los huesos, más que todo. Porque por otra cosa, medio que me... Eh... Vamos a ir pateando. Quizá que yo allá abajo. Allá hay unas... Unas personas... Que parecen que son... Importantes en este sitio. ¿Me podré enfrentar a ellas? A ver. Primero lo primero. Enchúfate esto. Segundo. Vamos ya a beber. Vamos a comer. Ahí vienen los tres. Ok. Ok. Tienen vida, pero no es para tanto. Pero bueno, van a ser unos mini jefes o algo. Búscate solo los veliquios. Búscate solo los veliquios. También aquí hay otro. Ah, no son tres. Hay otro más allá. Uy, uy, uy. Sí, hay un mini. Hay un... Hay un mini. Ese mini lo puedo... Lo puedo llegar a domesticar. Domesticar. Esclavizar. Domar. Me quedé buggeado. Me quedé buggeado. Saltá, saltá, saltá. Hace algo. Hace algo. What? No me puedo mover. Acuérdate. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Casi me la lían, eh. Me quedé trabado ahí con la puñetera. ¿Piedra? Pero levanta el escudo, hombre. Bueno, es que no. Ni con el escudo. No te puedes cubrir. Tenés que esquivar. Ok. Vamos a hacer... Uh, uh. Uh, 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 uh. Otro. Otro. Es que me matan, si no... Menos mal que los otros están un poco distraídos con fallo. Uno menos. Vamos con el siguiente. A tu casa. Ahora vamos con el grandote o la grandota, mejor dicho. A ver. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Me deja... Uh, uh, uh. Quiero ver si la puedo dormir. A sopapos. No. Dice 100%. A menos que... Uf. Bueno. Bueno. No. No puedo. No, no puedo. Bueno. Lo intenté. Ok. Tiene... ¿A dónde me caigo? Tiene un set de ataque de tres movimientos. Uno. No. Ahí no lo hace. Guarda. 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 No. No. Uy. Uy, 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 uy. Me está poniendo sobre las cuerdas, eh. Cúbrate Alejate Y ahora sí Uno, dos, tres Y ahora me toca a mí No, pero dale A ver, lo voy a marcar Listo A tu casa, Perris ¿Y esto? Corazón de héroe Ok Eso no sé para qué es ¿Y esa música? No sé, ¿esa música? A ver, mírate esto Si alguien sabe para qué hay Corazón de héroe Que no tengo la más Para joler idea Te lo agradezco A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí vi un cofreciño Eh, ¿qué tenemos? Polvo de oro Bueno, ni mucho Al final dije que no iba A ponerme a lutear Y farmear este lugar Voy a colectar Carne No te da más nada A ver, al fin Me conviene Llevarme piezas humanas Así podemos En la prensa Tener sangre Pero después para otra cosa No me sirve En este momento No somos caníbales Así que Vayamos Este A ver, por aquí salgo, ¿no? O puedo treparar igual Pero Dije que no me iba a poner No me iba a follar mucho En este lugar Pero veo una cosa Y ya quiero Quiero chusmear La curiosidad del gato Casi me mata A ver si ¿Qué estás haciendo? ¿Si ya subiste? Ok Ahora sí Descendemos Voy a ir a pie Porque andar con el cabello Por acá es Realmente es más molestio Que beneficio Además especialmente Con todos los muertos Y porquerías que hay En este sitio Si Podría tratar de pasar De ellos Pero seguramente Me van a seguir Hasta el infinito Y más allá Y se me van a acumular Y no es la onda No es la idea Bueno Bueno Menos mal que estos Porquerías No quitan nada Ok Queda el arquero Se quedó muy al borde No cae No cae No cayó Ahora sí cayó Ok Continuamos Se la banca falló ¿Eh? Eh ¿Quién está pegando? Wow Wow What? Ah No lo vi Había uno más Hijo de perras Muere porquería Ok No lo voy a poner No voy a perder tiempo Vamos a lo que A lo que dije Tratar de encontrar Ahí está el obelisco Ok Ahí podemos desbloquear Me va a dar un poco De corrupción Pero no hay problema Eso es cuando llegamos A casa Uy Y ese grande Es un Un esqueleto Sin más parlazón No Es un enemigo Ese sí No me voy a acercar Por las dudas Va a acercar Al obelisco Enlazado Al obelisco Ya se ha enlazado Con el obelisco Perfecto Enlazamos Con el obelisco Y Nos alejamos Y No tenemos Tanta corrupción Ahora Son por aquí Los archivos Perfecto Mirá vos A la primera Vámonos 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 Adentramos Aquí no Se meten O no se meten Hijo de su fruta madre Biblioteca de conocimiento ¿Se meten? Sí se meten ¿Ven lo que decía? No quiero Tratar de pasar De muchos Porque seguramente Se me va a juntar Un ejército Y después me van a Joder la vida A ver si son Tres o cuatro No hay problema Pero si son más ¿Me está subiendo La corrupción? ¿O soy yo? Por la Por aumento De corrupción Sí, sí Me está subiendo La corrupción ¿Pero por qué? ¿Por estar aquí? Listo ¿No había un tercero? Bueno Algo Sí me está subiendo La corrupción Capaz que es por estar En esta zona No lo sé Lo que sí sé Es que Quiero adentrarme más Aquí En teoría No van a desbloquear La veseta esta Que les digo Si es que no lo cambiaron Por supuesto No sé si hay vesetas Aquí en el suelo También Nada, ¿no? Con las dudas Hay que ir chequeando Porque siempre hay Cosía Interactual Orden dada No, 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 no Me decía algo De interactuar Puñetas Venite para acá Fue yo No jodas Ahí Recién me salió O era O era porque No Hubo algo En un segundo Que me decía E para interactuar Pero no sé qué Aquí ya no me está En el bonanchón este Puedo hablar Ahí Aprender cartógrafo Exactamente El archivista Primero vamos a aprender Comprar recuerdo Comprar recuerdo De los aceites Con cinco fragmentos De poder Esto no sé Que lo que es Capaz que es importante Recordarlo Recuerdo De los aceites Aprendemos esto Aprendimos cartógrafo Me imagino que ya tenemos El tema de la veseta Y hablamos un poquito más Para saber de la historia Exacto Ya la tengo La máscara de la brujera Tengo Esa lágrima no La estrella de campeón Tampoco El campeón El corazón El corazón El corazón El trapezohedron Y el reino de la serpente Ok Nos faltan varias cosas Eh El diadem De los reyes gigantes Se ha hecho En la cara De los reyes De los reyes Se cayó En la batalla Con Tyros El rey de la muerte En las batallas De los norte Más de eso No puedo decir Ok Y acá nos va dando pistas Me imagino Lo más apasionante Y lo más volatil Entre nosotros Me imagino que su caída No habría sido Una cosa simple De la muerte La luna de Lemuria Era nuestro gran enemigo En los días De la muerte De nuestra La gente Venía a nosotros Como refugiados Pero incluso Cuando tomaron Nuestro Sucor Ellos Hicieron Nuestro Nuestro Ella Estuvo presente En la creación De la brujera Lendando Su poder Nuestro Nuestro Su suerte Es No conocido Pero Siempre RULED De su ciudad En el Suam Al lunes Acá nos va dando Indicio De dónde Están Cada jefe Digamos Para obtener Los fundamentos Que necesitamos Para desprendernos Del brazalete Este Y poder Escapar De la Esa es la que ya la obtuvimos en el video pasado El rey usó un arma, el santo, que nos dijo que era nuestra salvación Él le dio a la Comunidad de 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 lo que yo sé, fue destruido en el intento Pero quizás la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Esa es nuestra artículo más poderosa Se quedó en una tumba debajo de la ciudad Y luego un día, un hombre llegó Él tenía todos los palabras y señales de poder Él pasó a través de todas las barreras y las cajas que nos llevó en lugar Él tomó la Cámara de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Y se quedó en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Si te preguntó por qué te vestes el brazo No te preguntó más Esa es que este hombre se llamó Tochamon Dedicó a recogar los demás artículos No te levantarás de la Comunidad 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 de Eso es verdad, ¿no? ¿Algo más? ¿Cómo murió? Ok, empieza ahora mismo Nos vemos Ok, y en teoría me desbloqueó el... A ver Aquí, cartógrafo Sala del mapa Piedra corrupta Un fragmento de piedra De suma corrupción Esto no sé dónde lo obtenemos, no tengo ni idea Máscara guerrero Si pongo un mapa directamente Un mapa que muestra el antiguo feino de los beyes gigantes Piedra, un fragmento de piedra De suma corrupción Lugar de creación Banco de alquimia O sea, ¿lo podemos llegar a construir esto? En un banco de alquimia seguramente más avanzado Por eso no he visto esto O quizás ahora lo vea Porque no tenía la receta Eh... Pero no entiendo esto Necesito estas dos cosas para crear un curso de mapa Pero una sala de mapa Cartógrafo, no Sigue siendo lo mismo No... Ah, después lo veremos bien Pero por lo menos ya tenemos la receta Lo más importante Y a lo que he venido Dos por uno Desbloqueamos el obelisco Y... Encontramos los archivos de The One El tema es... Me llamó la atención que dijo Que aquí Bajo esta ciudad hay una... Capaz que no se puede entrar Hay como unas catacumbas O una ruina O lo que sea Este... Y que de ahí Fue bueno El anillo este De Zed Que lo tiene algún humano Vaya a saber dónde Pero no sé si Seguirá eso Como para explorar Y encontrar algunas otras cosas Eso luego lo veremos bien Pero de momento A lo nuestro Vamos Salir de aquí Que nos estamos comiendo Una linda corrupción Primero Segundo Vamos a casita Este... A buscar Lo que necesitamos Para adentrarnos En el norte ¿Por dónde? Me estoy yendo Por cualquier lado, ¿no? Por aquí no... No vine Bueno, sí Igual por aquí Me sirve Epa ¿Y eso? Ese es un humano La puerta del amanecer Muerto Bombo Yash Nos vemos Muchachos Que te pudras bien Literal Este... Estoy saliendo Un poquito más A la derecha De mi base Pero no pasa nada Esto creo que es Esto no es nada, ¿no? El camino imperial Pero me lo muestra Como un sitio sin más No hay algo en particular No es una masmosa No es una cueva O por lo menos eso parece No, no pinta que sea nada Bueno Vamos directamente Para casa Vamos a buscar Nuestra armadura De hiena La comida Y vamos Bueno, vamos a crear Las flechas explosivas Que no las creé Tengo los materiales ya Pero no las terminé de crear Este... Y así nos podemos ir Hacia el norte Opa Está en la cueva De demonios Creo, ¿no? De diablillos O de arañas Esto no Esto es de arañas Este... Y así podemos ir al norte Tranquilamente Y no sufrir El tema de congelamiento Espero que con eso Sea suficiente A menos que necesite Otra cosa Que no sé Y a ver Que encontramos por ahí A ver si tenemos suerte Y encontramos ese... Encontramos los meteoritos Y podemos Firmamentar Este celestial Y encontrar ese hielo Para hacer acero endurecido Me gustaría poder crear Una armadura A rayito Una armadura Como se debe Pero bueno Poco a poco Vamos derecho Para casa Primero, gente Bueno, gente A ver Vamos llegando Descansamos Un periquete Vaya me sigue igual Sí, me sigue igual No pasa nada Lo que nos interesa Es La armadura De hiena Botas Esto no Esto no es Esto sí Y esto también Ok Hacemos el cambio Eso No voy a cambiar La skin Porque Esto sí la quito Porque mola La armadura mola Las cosas como son Esto sí la vamos a guardar De momento Y... Lo que pasa es que tengo Mucha menos defensa Si cambio el casco Bastante menos Lo que pasa es que esto Esto no me cubre Ni frío Ni nada No Vamos a ir con el set Completo Por las dudas No me quiero arriesgar Lo que sí Esto déjalo Hueso de dragón También Esto también ¿Dónde dejé? Puse Dame la... Esto Carne humana Vamos dejando Que se vaya haciendo sangre Coloqué más Que esto seguro ¿Dónde está? Pensé que había colocado más Ni modo Esto sí Esto también La piel La vamos a dejar aquí La carne Esta carne la voy a dejar aquí Vamos a dejar esto Que se vaya haciendo sangre Qué poquito Pensé que... Estoy casi seguro Que tenía más No vi bien La cantidad que puse Pero estoy... Ah, y este... Brazo amputado Una pierna Una... Reducción de salud 13 Penetración de... ¿What? Para, para, para Esto no es... No es... Una... No es carne humana ¿Es un arma? What the fuck Que te doy con el brazo Que te doy con el brazo ¿En serio? ¿Really? Ok Ok, esto lo dejamos aquí Me dejé el picco aquí, ¿no? Sí, me dejé el picco aquí Ok Y esto también Pierna amputada es Es como un arma Ok Ok, ok Ahora Mmm... Bueno, tengo comida Eso no hay problema Tenemos vendas Tenemos colaciones Sobradas Vamos a agarrar la carne La carne que nos interesa Realmente Que esto nos va a ayudar Para el tema de... La comida Nos levanta la temperatura Vamos a montarnos Y ahora sí Vamos a ponernos en marcha Directamente Eh... Fumbo al norte, gente Trataré de... A ver, ya Estamos por aquí Aquí puedo Adentrarme Ver Si puedo pasar por aquí Y ver si puedo ir por este puente Me imagino Creo que es la mejor opción Para Para adentrarnos Porque si no Tendría que ir hasta aquí Y aquí pinta que tenemos camino Para adentrarnos también Bueno Hoy es cuestión de ir a explorar Ver si Conseguimos materiales nuevos Ver si tenemos suerte Y encontrar... Ah, no, 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 no Ya me estaba yendo Ya me estaba yendo No hice las flechas explosivas No hice las puñeteras flechas explosivas Tengo las materias Tóxicas What? ¿Por qué? Intoxa Intoxicación alimenticia No sé qué pasó A ver, las flechas Tenemos aquí Perfecto Ahora Flechas roma Flechas explosivas Creo que tenía 30 Para poder hacer Sí Ahí se va haciendo A ver cuánto tengo de este polvo Me quedan 6 más Ok 6 más podemos hacer 6 más son 6 más Espero que me den los materiales Porque no me lo toma No me lo toma A ver, salimos Volvemos a entrar No me lo toma Ah, sí Me trajo esto ¿Y entonces qué me falta? Pues nada Ah, pero se están haciendo un montón de flechas No es que te hace 6 Te hace por 10 Hostia Es un huevardo de flechas Bueno Pero no entiendo por qué no Al menos que no tenga Algún Flechas tenemos Ah, claro Capaz que no me da la cantidad de flechas No, sí Flechas me da Plumas Capaz que me faltan plumas Brea no creo Porque constantemente estamos haciendo piel Capaz que me faltan plumas Bueno, pero no importa Con esta cantidad Es una animalada O eso creo yo No sé Capaz que no Capaz que tenemos que tirar como 10 flechas Para abrir un meteorito No sé No lo he visto todavía No tengo ni idea Me estoy guiando por lo que me han dejado En la parte de comentarios de ustedes Vamos a esperar a que se hagan 200 Y con eso ya Yo creo que estamos Sobradísimo Ah 190 Y quedamos ahí Sobre Yo creo que más que sobrado Bueno Me voy a poner en marcha como dije Vamos a adentrarnos por aquí Vamos a pasar por la ciudad esta Donde limpiamos la otra vez Vamos a hacer así Y vamos a ir por este puente A ver que se cuece por ese lado gente Vamos para allá Bueno gente A ver Ya estamos llegando Al puente este Quiero Chequear una cosa Quiero ver si con la armadura Es suficiente O si o si me tengo que aplicar la carne O si con la carne Tampoco puedo Porque si no puedo Vaya F Capaz A ver Sé que hay bebidas Puente del traidor Sé que hay bebidas Que también levantan la temperatura Pero no No sé dónde puñetas se hacen Me estuve fijando En la cocina Y todo eso Y no Nada Al menos que haya alguna mesa Que no haya creado Frío Me está bajando Muy frío No frío Muy frío De momento No me está bajando la vida Extremadamente frío Y después va a decir Congelar Ahí me está bajando la vida Eh Comemos esto Eh, eh, eh No entiendo No entiendo Para, para, para No, no, no Me está bajando la vida De igual manera Qué chucha Me está bajando la vida Gente Bueno, 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 bueno ¿Qué tengo que comer? ¿Varias? ¿Varias piezas? ¿Por las dudas? No creo, ¿no? A ver Entrando en calor Dice Saciado Y ahora Frío A ver Vamos a llegar a la parte Esa donde me decía Extremadamente frío A ver si me empieza A bajar la vida Porque si no Menos 30 Menos 32 Menos 33 Extremadamente frío Aquí estamos Aquí hay Hay una piedra, ¿no? Ahí me está bajando La vida igual, ¿eh? No, no, no puedo Nunca hay gente A ver Voy a tener que ver esa La base Y ver si puedo crear Algo más Para poder pasar este frío Porque no me es suficiente La armadura Ni la comida tampoco Así que vaya F A ver No creo que A ver Pata especiada No creo que esta Me dé menos calor Que la otra Las dos son lo mismo Nada más que cambian La forma de la carne Porque a ver Esto Esto te da Para el frío Lo que pasa es que A ver La armadura de la serpiente Esa que tenía Atributos estadísticos Acá te dice El tema de la defensa Contra el frío Resistencia contra el frío Dos rayas Solamente Voy a ofrecer la casa Voy a ofrecer la casa Total no estoy lejos Estoy aquí nomás Este Un segundo Ver las recetas A ver como Puñetas Creo Bebidas que me ayuden Que me den calor Y ver si la armadura Esa que guardamos De serpiente Porque vi que Te daba tanto Calor como frío En protección A ver si me da Más protección Que esta No lo sé No lo tengo muy claro Eso No lo chequeé En las estadísticas Pero a ver Si me da Más defensa Contra el frío Que esto Que dos rayitas Mejor Y ver si Puedo crear Alguna Puñetera bebida Porque si no No nos vamos a poder Adentrar en el En el norte profundo Como quiero Vaya putada Pensé que con esto Me iba a hacer Más que suficiente Así que nada Vamos para casita De nuevo Ok gente A ver Vamos llegando Vamos a ver Como puedo hacer Porque si no No me va a dar Otra cosa Que mientras estaba Bien estaba pensando Podría Llevar una antorcha En mano Quizás eso Me da un poco De calor Y no solo luz Porque la que tenemos Actualmente Solamente no da luz Imagino que una antorcha Común nos podría servir Este Además el problema Es Cuando estamos En una zona Que dice Extremadamente frío No No que diga frío O muy frío Si no Extremadamente frío Es cuando me baja Eh Conocimientos A ver Hay algo Algún tema de comida Bebida Que no he desbloqueado Por eso no veo Recetas de bebidas Por ningún sitio A ver Estos son bloques Estos son decoración Supervivencia A ver Aquí Aquí Destilación Esto es lo que necesitamos Ok A ver Vamos a ver Que nos pide Ojalá pueda Crear bebidas Porque si no Estoy al horno Eh Vamos a ver El martillo Venga Fabricación Tema de Aquí no es Cocina Tiene que ser ¿No? Bafil de fermentación Esto también Quizás Me sea de utilidad A ver Necesito Esfuerzos Y A ver Fallito Te quiero mucho Bonito Pero quédate por aquí Este Me pones delante Montar guardia Ahí Te pones Adelante Y molestas Eh De este No tengo aquí Y aquí Aquí tenemos Estamos sobrados Sobrados ¿Qué más me pedía? No Otra vez puso esto Cocina Eh Esfuerzo de llevo Eso tengo seguro Tenemos Venga A ver Vamos a crear El bafil este A ver si con esto Podemos hacer las cosas Aquí Fermentación Perfecto Agua miel Me da Me da uno De temperatura Una temperatura Una temperatura Esto no te da nada Esto te da Una temperatura Vino Vino del desierto Agua miel Cerveza suave Vino Vino de cactus Leudante Leudante Esto creo que si tengo Ah Pero todo Pide agua purificada Y el agua purificada Puede ser aquí No Aquí No Aquí Sí Y el agua purificada Me pide frasco de vidrio Ok Y frasco de vidrio Estos son tintes ¿Dónde creo el frasco de vidrio? Tintes Tintes A ver Ya en mi inventario no Seguro Conocimientos Me muestra la A ver la forge Por las dudas Quizás con el cristal Porque vidrio he hecho Pero Claro Tengo el cristal ¿Pero en dónde hago el frasco de vidrio? Esa es mi pregunta Aquí no hago nada de eso Esto es cortiduría Olvídate Aquí no hacemos nada Esto es el molino Por supuesto que no Fogata tampoco Hielo derretido Frasco de vidrio ¿En dónde hago el frasco de vidrio? Esa es mi pregunta A ver si A ver si No Si pongo frascos aquí no aparece nada Ah En el A ver En el de Alquimia Puede ser ¿no? Me pasa que no sé si en este Aquí Por Ah no También Me pide frasco de vidrio ¿Dónde chucha? Hagol Y aquí salió la piedra corrupta Esta que me desbloquearon Que pide Ikor Sangre de demonio Y piedra solamente Ok ¿Dónde creo el Frasco de vidrio? Gente La mesa de fundición Aquí Necesitamos Un molde Que me pide hierro Ok Haciendo unos No sé Unos 15 Esto me crea de a uno Lo que pasa es que tampoco sé cuánto durará El tema del efecto de la bebida Y con esto Necesito Un molde Y vidrio No sé si el molde me lo consume Por eso estoy creando 15 Vidrio estoy seguro que he hecho No sé si tengo En En las Forjas No Las forjas no En algún lugar Por aquí tengo Porque Eso estoy A ver Tenemos cristal Estoy seguro que Aquí tenemos 300 y pico Este Estaba seguro que había hecho Ok Viene en la mesa de fundición Donde se hace el El frasco este Me imagino que agarramos el frasco Lo llenamos de agua En 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 el río Y después No Y después Aquí Hacemos Agua purificada Efectivamente Ok Vamos a esperar un poquito Eso sí Esto Aunque está Bastante rápido El tema de la creación Lleva su tiempo Y aquí Quiero ver Vino Bueno El vino Pide bastantes cosas Así que de momento no Vino del desierto Agente leudante Vino de las tierras altas Lo que pasa es que Esta Esto No lo tengo desbloqueado Aquí Pulpa de vallas Pulpa de vallas No se hace aquí No Aquí no se hace nada De eso Ah sí Sí Aquí se hace Amigo Acá tenemos Vaya de las tierras altas Estoy casi seguro Que tengo No sé Si tengo muchas Pero tenemos A ver De este De este Tenemos también A ver si puedo elegir Más que vaya Haciendo más cantidad Y de última No 15 solamente De este De última me hago Un par de vinachos Que me pinta que El Que el vino Puede ser interesante Leudante estoy seguro Que tengo También me voy a hacer De esta Y no sé si agua Miel Miel lo tengo Así que F por eso Bueno A ver Esto ya habré terminado No creo Porque llevo su tiempo Bueno a ver Cancelo esto Más que todo Para ver si me da What? Con eso puedo crear 174 O sea No Necesito un solo molde 10 Espérate uno 50 Ok Con eso Creamos un solo molde Quiero ver esto Si esto Efectivamente Tengo que hacer Lo que estoy pensando Que tengo que llenarla Aquí en el En el lago Usar Usar No Ah si Efectivamente Ahí lo llenamos Y luego Lo tenemos que colocar En el fogón Para hacer El agua purificada Indudablemente Indudablemente Y eso me da uno ¿No? Me da uno Exacto Ok Vamos a esperar Que se haga Todo esto Vamos a crear La bebida Ah No me tengo que olvidar Antorchas Antorchas Warning Claro Esto te da Antorchas Cazador De feliquias Me voy a crear De estas No se cuanto Me van a dorar Pero me voy a Crear unas 4 Esto seguramente Me va a llevar Me va a salvar En culo Las antorchas Estas Porque te dan calor Esto No dije Que se hagan Como unas 50 O estoy loco Hay que Se vaya haciendo Eso que yo Se vaya haciendo Y nada Y esto Como va Esto ya se hizo Venga Una buena cantidad Claro Me faltaría eso Me faltaría El Bueno Fibra Da igual El tema es El leudante Y el agua El leudante Estoy seguro Que agafé Por aquí cerca Ahora Leudante Aquí Aquí tenemos 48 Yo creo que me vale Con eso Ok Solamente me quedaría Esperar A que se hagan Los frascos Nos llenamos De agua Creamos esto Y ya directamente Nos podemos dirigir Nuevamente A la parte del frío Incluso dedos De que me Que no me joda A ver Quizás en esa parte Del puente Es extremadamente frío Y si nos adentramos más No es extremadamente frío Si no son por zonas No lo sé Como ya dije No conozco Toda esa zona del juego No conozco para nada Por eso estoy Probando Chequeando Viendo A ver En estadísticas Tengo dos Si me pongo la antorcha Quiero ver eso Estadísticas Sigue siendo dos Bueno Pero quizás Seguramente Puede ayudar en algo Bueno A esperar Voy a crear Eso Voy a llenarlo de agua Vamos a crear Las bebidas Que seguramente Haga vino Que me pide esto Y leudante Y capaz que este también Me voy a hacer mitad y mitad Y Y ya fue Y nos ponemos en marcha Y cuando Y Este a puntito ahí De llegar a la zona del puente Regresamos Bueno gente Ya estamos aquí Estamos Adentrándonos Ahora viene la prueba de fuego Vamos a bajar aquí Me hice 19 Podría haberme hecho Un peri Más Pero me tenía que poner A farmear La hierba esta Tipo leudante Que decía Me traje unas potis Más por las dudas No sé si va a ser suficiente Gente Pero Vamos a probar No sé si Eso me da frío No, no, no El vino me da frío Este Vino de tierras altas Ok Y va a ir lutando Y todo ahí el cabrón A ver Vamos con la antorcha A ver Esto me subió Estadísticas Sigue Sigue a dos En extremadamente frío Me va a sacar vida Saseado Frío Por aquí habíamos llegado Muy frío Acá tenía extremadamente frío Antes Ahora tenemos muy frío Ok Va funcionando Va funcionando Nice Ok Ahora Entrando en calor Ruinas de Zulshan Ahora Frío Exactamente Gente Entonces Es como pensaba yo Hay zonas Que tenemos frío Y extremadamente frío El tema es Uy Dolor de cabeza Efectos colaterales De De chuparse un vinillo Este Este no le había hecho daño Ah Es que no tengo el escudo Ahora Le da con esto Uh What Y ese de donde salió No me digas que volvió Ah no Es otro Ahí hay un obelisco Ah no vi eso El tema del obelisco Que Bueno si Me pedía la piedra esa Pero no sé Si otra cosa más Bueno Entonces Es como me imaginaba yo Gente Hay zonas Que es Extremadamente Frío Si bebo agua ¿Pasa algo? De momento no Estamos en muy frío Hostia Pesados esto A ver Vamos a llegar hasta el obelisco No desbloqueamos No sé si Adentrarme aquí Voy a pasar De los cabrorazos Ahí hay una piedra Que te da algo Parte de historia Ok Vale Si me fallo No pasa nada Hostia No 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 Bucaque ¿Qué me hace en el bucaque? Muy frío No sé si la antorcha Está ayudando Pero Con las dudas No me la voy a desequipar Che ¿Me sigue? Sí Lo bueno es que Si me alejo De él Se teletransporta O tenemos Continuamos por ahí O hay escaleras Por aquí A ver Me imagino que en esta zona No he visto ningún Ah Para 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 Ah no Aquellas son plantas Digo Aquello es cristal No 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 Eso sí Siempre vamos a mantenerla Muy frío Frío Creo que ya se quitan Los efectos de temperatura Me parece Muy frío Bebemos algo de esto Aumento de corrupción Hay otra piedra Oh Venga Hielo Ok Ok Un poquito más de lore No lo puedo leer Porque me estoy tratando Estoy tratando De sobrevivir A esa zona De la seguridad De la seguridad De la seguridad De nuestra gente Ok Un poquito más de lore No lo puedo leer Porque me estoy tratando Estoy tratando de sobrevivir Eso lo veré luego En la edición Para enterarme Un poquito Pero por lo menos Ahí ustedes le pueden Poner pausa O leerlo Mientras Yo estoy tratando De sobrevivir No sé si Continuar por No Por aquí no era La salida Esa que vi O irme Para otro lado Creo que era Ah paja Acá hay algo ¿No? O es solo Meramente decorativo No pinta que es decorativo Solamente este lugar No hay ninguna piedra Nada interesante Aquí No no A ver De falla Entonces Creo que es por aquí Aquí viene una salida Para el otro lado Sí sí Era por aquí Ah pará Acá hay una entrada Nos metemos A huevo A huevo Gente No sé Qué hay acá Tengo a las más Para coler idea Pero me voy a adentrar Ahí esto Entrar la fortaleza Negra A ver Fuechito Es que no Es que no sé A ver No 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 Voy a salir Y voy a dejarlo afuera Están los cabrones Estos ¿Fallo? ¿Fallo? ¿Dónde está el rayo? ¿Quedo adentro? Ah Acá estás Acá estás Guapo Ok Mantener la guardia Aquí Ay No lo puedo Colo Hostia No Entonces nada Entonces Ahora no me va a dejar pasar ¿No? No me va a dejar pasar Qué hijo de su Siempre me la estás complicando Cabrón Te amo Te adoro Pero A ver Montar guardia No Deja de seguir Quédate aquí Perfecto Vamos a adentrarnos aquí ¿Será un lugar de Pelea de jefe? No lo sé Pero Vamos a ver Qué hay en este lugar Hostia Pinta que es un lugar Grande de huevos Hay un montón de caminos Por todos lados Bueno A ver Aquí no pinta que necesite Bueno Pero sí Voy a llevar la antorcha Y va a decir Pinta que no necesito Cubrirme contra el fuego Lo que sí Tenemos un punto Vamos Ponerlo Vamos a ponerlo ahí Enfriando Y pareciera que sí Pero no es el frío Extremo de afuera Eh Pinta Grande de huevos Este lugar ¿No? Sí, sí Pinta eso Y que es Medio laberíntico A ver Aquí bajamos Esto es todo nuevo Para mí Así que Paciencia A ver Si me tiro A ver Llegaré Llego Curioso que no hemos Hola ¿Entramos por aquí? No, por aquí Por aquí no entramos Esto no es nada Pensé que era una puerta Pensé que era la puerta Donde habíamos ingresado Eh Nada Me meto Ok Acá hay un cofre ¿Qué es esto? Carne de ostra Ok Acá hay otro No hay nada Acá hay No hay más nada Ok Subimos Un poco de oxígeno Esto no es una puerta ¿No? No Pareciera Pero no A ver Para 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 Y por ¿Dónde puñetas Tengo que ir? Tenemos ahí Ahí Nosotros vinimos Por aquí Esta es la bajada Donde estuvimos recién Ah Sí Había otro camino Por aquí Este Y no sé Si había uno más Quiero tratar de Ubicarme bien No Sí Ese solo hay Perfecto No sé Qué tan grande Será el lugar Este No sé Si hay un jefe No tengo La más Para joler Idea Pero a huevo Gente Ok Por acá No pintan No pintan Amigos ¿Qué decías? Me está dando corrupción Esta parte Aumento corrupción Sí, sí, sí Pero no sé Si son los muertos ¿Qué es lo que me pasaba En la ciudad Sin nombre? O es Algún artefacto O algo en especial O la zona, ¿no? Como el obelisco Por ejemplo Acá hay un cofre Naranja Y media Y de este lado Acá hay otro Con Cuatro barritas De oro Guay No voy a Bueno, a ver Se ve mejor Con la antorcha Las cosas como son Y así voy a ir Con el escudo Así me puedo Proteger un poquito Pero estas mierdecillas No me hacen tanto daño Así que no me preocupa Ok Único camino ¡Hostia! Con hermosas trampas Así que hay Hay trampas Ok Me estoy Desangrando como cerdo Aplicate una venda No sé si tomando potis También se Hala la hemofagia Pero por las dudas Vamos a aplicar una venda Esto Para, para Acá hay algo Esto pareciera como una trampa O ¡Hostia! ¿Qué? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué guapo! Hace saltar Ok Bueno Genial Genial, genial Sí Cuando vienen los muertos Me da corrupción, gente Confirmadísimo Porque estábamos aquí No me estaba dando Y cuando apareció Este Me ha empezado a dar corrupción Ahí hay un cofre, ¿no? Un cofre Con trampas Por supuesto ¿No? Ok Salimos ¡Guarda! ¡No! ¡Uy! ¿Puedo abrirla de adentro? Sí Ok Con las dudas, ¿eh? Digo, falta que me quede encerrado Estoy muertísimo Ya hubiera sido demasiado Puta que no podía verlo De adentro, pero Ok, acá hay Un diario No muerdo Ok Eso también Póngale pausa Si quieren leerlo Por el tema del doble Ahí se lo dejo unos segunditos Yo eso lo veo siempre Lo feleo todo Cuando estoy fuera de cámara Cuando hago la edición del video Así me entero un poco Porque si no No me entero de nada Acá tampoco hay nada ¿Y en esta? Naranja Ok Tenemos Camino por allá O Saltar como langosta Por aquí ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Wow, wow, wow, wow! Vaya ¡Hijos de perra! Desgraciados Poñeteras tampas Por todos lados ¿Pero es por acercarse? O La piedra esa es A ver ¿Qué tenemos aquí? Decoración Acero endurecido ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Sí? Pero Pico De acero endurecido O Pico de metal celestial Este Mucho mejor Que lo que tenemos Por supuesto Ok Agarrar todo Y Algo de barras De acero endurecido Y aquí Venga Dinerillo Polvo de oro Plata Perfecto Bajamos Ahora Ahora Cámbiate este Este Acer endurecido Que es Tier superior a este Pero este Metal celestial Que todavía Obviamente No hemos encontrado Un meteorito Nada Oh Que guapo Se ve Que chulo Me imagino Que con esto Podemos formar Mucho mejor Todavía Esta ¿Se puede abrir? Si Mirá vos Ahí otro Ok Entonces Si son puertas Y la que vimos Antes O la que me parecieron puertas No se abrían O no me di cuenta Y no apreté La E Como estoy apretando Ahora para abrir esto Ok Vamos Antes que se cierre Un cucierto esto Uh Con lo justo Eh Sé que estoy regresando Pero quiero Quiero probar Un segundo Una cosita Especialmente Aquí Hay una puerta Esta es por donde ingresamos ¿No? Hoy no No tendría que haber salido Seguramente Se reinician En todos los enemigos Hostia Puta Bueno Ya está Lo he hecho Lo he hecho No era esta puerta La que quería chequear Me confundí Había una Por aquí Hay veces Que siento Que no les hago Prácticamente daño No sé si es Que no les pega Directamente O hay Medio como un bug Obviamente Estoy abanicando Cualquiera De esas posibilidades A ver Venga No Aquí no era O sea Este 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 Esta parte No la había visto No me había percatado Entonces Acá hay una puerta Bueno Ah no Bueno Enchufate Una de estas Tío Pensé Que me había subido Demasiado La corrupción A ver Aquí no estuvo Entonces Estoy mareado Es un poñitero El laberinto ¿Esto o qué? Acá hay más cofre En este lugar No estuve No tiene nada Ok Oro y plata Y polvo Perfecto Bueno no estuve aquí Pero me vino De perlas Ok Por aquí no vine Y por dónde era La puerta Que yo Tengo en mente Era pasando Este lugar Ahí hay algo Un pequeño cofre Ahí hay un cofre Lo que pasa Que no Me hice mierda Esta Claro Esta no se abre No entonces Si probé Lo había probado Bien Lo había probado Claro si Se finició Gente Ahora estos Otra vez Están cerrados Se finicieron Todos los enemigos Todo por haber salido Vaya ayer Bueno Por un lado No me quejo No había tres cofres Aquí abajo Ahora mi Pregunta es ¿Cómo llegó ese cofre Que está ahí? Me da un poquito Igual la verdad No me voy a volver Loco Vamos a continuar Vamos a ir por el El camino Donde habíamos Estado haciendo Pero todos Los Guachitujos Van a estar aquí De nuevo Aquí había dos Si no recuerdo mal Claro Si Definitivamente Se finicieron Muere Ok Y estos cofres No me habían dado Nada antes Ahora me están dando Cositas O uno De estos dos No me había dado Nada Este No Entonces eso es igual Voy a utilizar Voy a utilizar esta Voy a dejar las mejores Con las dudas Me alcanzó igual Trampa del ojete Bueno Y aquí había Ese no lo maté yo Ah Se conserva Lo O los cofres estos Están cerrados otra vez No Están cerrados A ver No Venga Hija Ok Loot gratis Entre comillas Baja Y Había un cofre aquí También había un enemigo A ver Marcalo Porque si no Es un dolor de pelotas Están fallando Más que una escopeta de feria Ok Abrimos esto Vamos 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 No me dio nada Esta vez Bueno Vamos a continuar Ahora si Y este Había un cofre También creo No Si había un cofre Aquí también Ok Me jodió la antorcha No pasa nada Como fue parar Si tenía Tengo como cuatro Que me estás contando Ah no No puede ser Tengo cuatro Lo que pasa es que me toman las cuatro Como si las tuviera Todas dañadas Esto Dejala aquí Aquí tengo Ahora sí Ah no Tenía punto sentido Venga Ahora sí Continuamos Por parte desconocida Eso parece una trampa ¿No? Venga Polvo De oro Es hasta media Hasta Está abierto esto Completo Porque Curioso Un cofre nomás Así sin más Con Oh Un hecha celestial Está endurecido Decolación Ok Tenemos un hecha celestial Y otro pico celestial Perfecto Y Viendo en la parte superior Por las dudas Nada ¿No? No pinta Ok No me llama la atención Parece como si fuera una trampa O algo Pero no 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 es nada Ya me está dando miedillo Vamos a encontrar Con algo chungo Por aquí Me voy a equipar Vamos a tomar Uno de estos Uno de estos Ahora un jefe Acá Por lo justo Ahí había otras En la pared Ella suena Asquerosa Ahí hay otro de pared Y hay otro de suelo ¿Aquí hay algo? Ok Esto no es nada Esto no es nada Esto no es nada Aquí hay un cofre Ok Un casco más Creo que desbloqueé una fz Pero Pero no leí que chucha No entiendo No entiendo por qué Me dan Conrupción Las porquerías Pero bueno Por sernos muertos Nada más Simplemente Me vienen dos más Acá hay otro cofre Ah Márcatelos Porque si no Fallan muchos golpes Si no están marcados Ok Más cositas Esto es decoración Orbe púrpura Ok Me llevo todo No voy a dejar Nada Brazo cristalino Para hacernos un mejor golem Es esto Mucho más tocho Que lo que tenemos Bueno Y Esto continúa Por allá A más trampas Ok Uff Es que no Este sitio Que me estás contando Y me dio igual Puñetera trampa Del ojete Y allá hay más No Me jodas Tenemos Uno Dos Y ahí no Fue genial Más Tenemos camino por aquí O por allá En el medio No sé si eso Se une O son zonas Distintas No lo tengo muy claro Bueno Vamos Perro Muere Bueno A ver Ya está muerto Pero Me entiendo Aumento de corrupción ¿Cómo va esto? Bueno Ha subido un poco Pero no No para el armarse Sube muy poquito Por suerte No puedo trepar En este sitio ¿No? No Aunque son más mollos Y eso no te deja trepar Por muros Ni nada Ok Acá hay una puerta Entonces no se Ah no Hay varias Aquí Esta está cerrada Esto Puerta número uno Más camino Puerta número dos Más camino Que chucha Y esta Me une A la otra O Ahí hay una puerta Totalmente distinta Creo que esta Si me une A esa del medio Que vi antes Upa Alguien encarcelada Ahí Ok Pinta que vamos Por buena zona Y De aquí Pinta que es donde Puedo agarrar el Cofre que Vimos antes Quiero Centrarme Si es exactamente Donde creo que estoy Que había una trampa De cada lado Si Exactamente Ok Eso se une con eso Lo que pasa es que Hay dos puertas Muy interesantes Especialmente esta Me pareció Ah no Digo Me pareció Que había una puerta En el centro Este Lo que pasa es que Pinta que esta Es la Importante Realmente Necesita Llave antigua Para abrir esto Ok Llave antigua A ver Que hay por aquí Hay algo Hay más camino No hombre Creo que es el lugar Más grande Que he visitado Hasta el momento Es muy grande Es muy grande El sitio este Llave antigua ¿Será en el cofre Que está ahí? ¿Por algo me muestra Esa parte? No lo creo Pero por las dudas Debería investigarlo luego Porque los muertos Estos no te dan nada No te dropean nada Ok Tenemos la puerta Number one Esta que necesita una llave Y esta Que continúa en camino A ver A ver Vamos a ir por aquí Debe ser Las más importantes Debe ser Aquellas dos A ver si por aquí En algún sitio Por aquí Subí No no Ya estoy mareado No no Por aquí no subí Bueno Bueno Te vino mucho Mucha muchachada Son cuatro No me puedo alejar No me puedo mover Estoy Que me van a hacer Busca aquí Volate Menos mal Que los otros dos Se quedaron ahí Porque si no Listo Quedaría uno Que se resistió Acá hay otra puerta Parece toche Ok Por las dudas Nada más Pero no creo Me da huesos Huesos Ah Estas mierdas No Calen putrefactos Seguramente No Digo Por las dudas A ver si me dan Alguna o alguna Llave Esto está Esto está abierto Por aquí estuve Eh Para interactuar Has encontrado Una llave Llave antigua Eh Colecua ¿Puedo abrir esto? Si Ok Ok A ver Capaz que Ya estoy perdido Las cosas como son Uy Más trampas What? Bueno Que me dio igual Cerrado Oro Oro A ver Capaz que no hay Jefe Hostia Capaz que no hay jefe En este sitio Chufate esto Chufate esto Chufate esto Capaz que no hay jefe En este sitio No lo sé Capaz que es solo Una mazmorra Bastante grande Con La llave no la pierdo ¿No? Por las dudas No Ahí está Llave antigua Este Una mazmorra Bastante grande Así con enemigos Cofres y tesoros Pero nada más No lo sé Eh Por aquí Entramos Para llegar ahí Ok Y aquí Era esta Las puertas Interesantes Eran de aquel lado Esta que me pedía La llave antigua O Esa Voy por esta Un segundito Luego vamos por aquella Que parece aquella Que es La tocha O Capaz que no Una puñetera Araña Dos arañas Tres arañas Cuatro arañas No veo más nada Aparte de arañas ¿No? Veo arañas Las viudas Y todas estas porquerías ¿Qué? Veneno Ok Veneno Hola Bueno Son muchas Eh Una menos Menos mal que son bastante débiles Ok Perfecto Perfecto Perfectirquillo A ver ¿Qué encontramos aquí? Ok Torso de cristalino Más complejentes Más tesoros Creo que va a ser un Lo que dije recién Va a ser una mamufra Así bastante grande Con Con tesoros y cosas Pero no Nada relevante Este tiene algo Ahí no Ok Y esto sí Ya que estoy Que me den Icor Kitina y demás Quitando la carne silvestre Que es una jet Ah Acá hay otro cofre Nada Ya mierda Ok Quedaría Una puerta De momento No sé si se va a Bifurcar mucho más Que Pinta que es la más Tocha O la más Interesante O la más Importante Esta Ábrete César Ok Escaleras Ok Más camino ¿Qué me estás contando? Hombre ¿A dónde me lleva esto? Sí Ah mirá Hay otro cofre No Es que no te puedo No te puedes agafar Esa es la putada De esto No te puedes agafar Y puedo saltar Y No Tiene que haber Alguna manera Que desconozco No puedes escalar esto Sí, sí Ya lo sé Pero tampoco me deja subir aquí Y no me da el Bueno Lo pude abrir No tiene nada Listo Que te den Ok Continuamos un poco más Está siendo súper interesante Y entretenida La Porque me da Me da un libro Ok Dejo ahí un segundo Página Arrancadas Número 5 Pongan pausa Si quieren leer Este Está siendo súper interesante Intrigante Porque no conozco Hostia Puta Es un jefe ¿Es un jefe esto? Esto es un jefe Un jefe ¡Uy! Dios Un jefe Un mini jefe No ¿Qué chucha es eso? ¿No le hice nada? ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ay mamá! Dios Me llega a agafar Con eso me revienta ¿Eh? Alejate Alejate Compadre ¡Ay! ¡Dios! Cúrate Quiero tenerla ¡Hostia! ¿Ahí hay niños? ¿En serio? A ver Fementa el niño ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? Es un normal ¿Por qué no tengo La espada puesta? Hostia Eso debe hacer Mucho daño La verdad No me ha dado Ningún golpe De momento Gracias a Gebus La música Súper épica De ultra tumba También No Hombre Si no vienen De un lado Vienen de otro ¡Uf! Cúrate Es que tengo Miedillo De que me haga Mucho daño No quiero averiguarlo Menos mal Que en lento Y tocho Pinta que los daños Son brutales Lo que puede llegar a ser Pero no No quiero averiguarlo Y ahí se debe Medio como Buffar Cuando hace eso Sí Efectivamente Además Como que le aparece Un aura Cuando lo hace ¡Uf! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Uy! ¡Uy! Eso es mío ¡Pero! ¡No! ¡Uy! Hace daño Hace mucho daño Me da un combo entero Y más Me mata Igual lo matamos Desbloqueamos El diablo de hierro Ok Barro de metal celestial Y vendajes Ok Pulsa ¿Has adquirido Nuevos conocimientos? Orgullo de legión silenciosa Armas ¿Qué más? Armadura ligera De legión silenciosa Armadura media De legión silenciosa A ver eso Quiero verlo Eh... Conocimiento No sé si aparece aquí Ok Aquí Oh, y para el caballo también ¿Y qué te pide? Bueno, no te dice ¿Qué te pide, no? No Y esto que lo que... Oh, mirá Te da dos Al calor Y uno al frío Esto debe ser Fórmula Hombre L Debe ser algo Del metal Este celestial Que no tenemos De momento Solamente tenemos Esta pafita Que nos dio Este jefe Bueno, está guay Me gustó Y aquí hay más La sala sigue siendo Más grande Ok Y aquí Descendemos Como no me puedo Ah, pará Lo puedo Corazón Oh, pará, pará Pará Amigo Acá tenemos las lágrimas Que me decía El archivista Lágrimas de dos asas Ok Este era un jefe No recuerdo el nombre Igual lo voy a dejar En el título Este era un jefe Este es uno De los materiales Que necesitamos Para sacarnos En brazalete Vaya potra Que fui a caer A este lugar De entrada Vaya potranca Ok Ya has adquirido Nuevos conocimientos Orgullo de legión Selección Es lo mismo ¿No? Bueno, igual lo aprendo Por las dudas Esa hacha ¿Salgó? ¡Uh! Es leyenda 71 He de una mano De dos Este es una Perfecto Me viene de perlas Especialmente Porque esta ya me queda poco Esta también Está muy bien A ver El arma que venimos Utilizando siempre Hace 67 Esta está muy bien Hace 75 Pero de dos manos Y medio Como que me es incómodo Pero esta es de una mano Y hace 71 En la chuela esta Así que Guay Me viene de perlas Unas dagas Legendarias Sí señor Espectacular 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 Y el corazón Este ¿Para qué es? Corazón De Kingscorg Creo que se llamará así El jefe Pido disculpas Pero Como dije En las partes de comentarios Luego dejaré En la parte de comentarios En el título del video Dejaré el nombre Como tiene que ser Un corazón afancado Del pecho del comandante De la legión silenciosa Pero Dice ingredientes Pero ¿Para qué me servirá? Ingredientes ¿Para qué? Ok gente Terminamos Terminamos Las mazmovas Yo creo que No No hice realmente Lo que quería hacer Que era farmear Ver si podíamos encontrar El Meteoritos Y Farmear Oh venga Armas legendarias Espectacular Y farmear Este Lo que les dije De metal celestial Pero Esto me está usando Las llaves Si me usó Un par de llaves Este Pero De 10 De 10 Lo que si no Voy a bajar por aquí Voy a ferezar Y vamos a tratar De descender Donde está el cofre ese Lo que pasa es que A ver si encuentro Donde puñetas Era también Es un puñetero Laberinto El lugar este Aquí estaban las escaleras Eso lo recuerdo Perfecto A ver si cofre Tiene algo O no tiene nada Me da un poco igual Pero me ahorra Mucho camino Bajar por ahí Las cosas como son Ancora Por aquí No era seguro Por aquí era Por aquí Ok Daré mucha pupita Me hice pupita Eso seguro Ok Bastantes cositas Que me vienen de perla Me tiro al agua Subimos 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 Y ya me ofre un montón De camino Pero un montón Nos curamos Eso está abierto Perfecto Y nada Por aquí Por aquí salíamos ¿No? Tiene que estar Uff Por aquí salíamos Salimos ¿No? Si Y tiene que estar aquí Rayo Decime que está aquí Rayo No está Rayo Aquí ¿Dónde está Rayo? No me jodas Me ha abandonado Seguidores Rayo Regresando a casa No me jodas Maldito Rayo Claro Si Empezó a cagar de frío El cabrón Y me dejó solo A mi suerte A ver Vamos a probar el hacha Con este Bueno A ver Vaya putada Que no tengo a Rayo Ahora Para regresar Bueno Tampoco estoy tan lejos Vaya putada Puñetero caballo Bueno Yo creo que Por hoy Tenemos Pico Pico y hacha De metal celestial Si señor Aquí tenemos el hacha A ver Un segundo Para verlo Como es También Es como el pico Está chulísima Este Bueno gente Yo creo que Bastante Bastante bien Por hoy Nos vinimos aquí A la ciudad de un hombre No exploramos mucho Por supuesto Nos enfrentamos A ese dragoncito A la entrada Que pensé que iba a ser Muy chungo Pero dentro de todo Lo pudimos hacer bien Llegamos al archivo Desbloqueamos el mapa Para poder teletransportarnos Pudimos por fin Venir a la nieve Se me complicó Ahí al principio Pero bueno Le pude encontrar la vuelta Con las bebidas La comida Y la antorcha Este Y llegamos aquí A las ruinas De No Esto No si Estas son las ruinas Que entramos ¿No? Porque este es un jugador Las ruinas de Zhuklian O como se diga Y Encontramos Uno De los Objetos Que necesitamos Para poder salir De las tierras Del exilio De Potra Porque No sabía nada Que aquí Iba a estar Uno de estos jefes Este Y obviamente Aparte De un par De armas legendarias Este Lágrimas De dos razas Así que Guay Por mi Guay Esta llave antigua No sé si sirve Para algo más A ver Me imagino Que te debe servir Para volver a hacerla Más moja Y poder farmear Materiales Y demás Pero No sé Si te servirá Para otro lado No tengo Ni idea Y Encontramos Un poquito En unos cofres Por aquí Hielo negro Y hielo común Ya en el siguiente Obviamente Ya Como Ryan me abandonó Voy a tener que ir a A patienzo yo solo Voy a explorar En toda esta parte Uy Se me aventó La antorcha Me dio un Me dio un julepe Este Ya en el siguiente video Hoy vamos a dejarlo por acá Vamos a explorar toda esta parte A ver si encontramos algo Algo mineral Algo interesante Y no vamos a hacer todo aquí Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a subir por aquí Aquí debe haber otra cosa Muy interesante Seguramente Pero bueno Eso ya Para el Siguiente video Eso Eso si Pone de la antorcha Que no se ve un culo aquí No se ve nada Gente Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Los que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós Adiós